Hola que tal y bienvenidas nuevamente a mi canal el día de hoy les traigo un vídeo súper especial para mí ya que me acompaña una personita a la cual quiero mucho y ella es mi amiga Nelly y juntas estaremos haciendo el tag de la amiga hola espero y se diviertan un rato con nosotras y si ustedes quieren saber las respuestas y que tanto nos conocemos las invito a que sigan viendo el vídeo y bueno vamos a comenzar con las preguntas del tag yo las tengo aquí en mi celular y vamos a estar respondiendo la pregunta que vamos a hacer como una una ayuna vamos a hacer la pregunta y tú vas a contestar lo mío y yo voy a contestar lo tuyo a ver quién es la primera pregunta del tag dice dónde y cuándo se conocieron nos conocimos hace como 7 años 6 7 años y nos conocimos en una fiesta la segunda pregunta del tag dice recuerdo favorito juntas y tenemos muchos recuerdos favoritos juntas creo que muchos muchos en las vegas tenemos cenas cenas que más bailes y de todo tenemos muchas pero yo yo que me acuerde tenemos uno que se me hizo chistoso porque fuimos a cenar un restaurante cuando el 14 de febrero el 14 de febrero que fuimos fue ella su esposo y yo y mi marido y este a un restaurante mexicano y estuvimos pidiendo champaña y fuimos la primera las únicas de todo el restaurante que pedimos champaña entonces cuando nos salimos no nos cobraron no nos cobraron el champaña no salió gratis entonces veníamos asustadas porque dijimos nos van a perseguir porque no nos la cobraron no nos cobraron el champaña regresamos y fue cortesía ni modo a lo mejor ni lo vendían porque era un restaurante mexicano y nomas nosotros lo quisimos la tercera pregunta del tag dice describanse la una a la otra en una sola palabra no sé es que te podría describir en muchas palabras pero en una sola no porque eres muy dulce eres muy noble pero también eres muy divertida me divierto mucho contigo no sé no una sola palabra no podría describirte bueno yo podría describirla como en una sola palabra porque la verdad tiene yo para mí ella es tiene muchas cualidades entre una de ellas es que le encanta la moda y es súper fashionista se sabe vestir sabe combinar y cuando yo no sé cómo con qué va una cosa con la otra le llamo y ella me dice oh pues así así ella es súper fashionista es bien como multifacética multifacética ella hace manualidades ella cocina hace de todo y ella es muy muy buena amiga creo que es la única amiga que tengo y mejor amiga porque ella ha estado como ha pasado muchos momentos conmigo la cuarta pregunta del tag dice algo que nos guste la una a la otra como algo que me guste de ti a mí me gusta que eres muy buena mamá siempre es algo que yo admiro mucho de ti siempre tienes a las niñas bien vestidas siempre están comiendo bien y bien portadas y eso me gusta mucho eres muy buena mamá aparte de buena persona gracias de ella me gusta que es como les dije la otra respuesta que les di me gusta que ella no se queda con las ganas de hacer nada ella como que si ella tiene algo en mente ella se avienta a ella no le importa lo que diga la gente o si le sale o no ella es muy como bien aventada no se queda con las ganas de hacer nada de lo que ella quiera hacer es bueno y es malo pregunta número 5 dice nos llamamos de alguna forma o sea que como que nos digamos de alguna forma entre tu y yo comis comis ella es mi comadre eso comis ajá las dos nos llamamos así comis la sexta pregunta dice quien tarda más en arreglarse definitivamente ella yo siempre me arreglo en el carro corriendo 10 minutos y ya por eso siempre me veo fatal ella es la que me maquilla es la que me peina pero ella si se tarda mucho tengo que admitir lo que cada vez de que salimos juntas como o tengo una cita que vamos a salir juntas que quedamos o tienes que estar aquí a las 7 o tienes que estar aquí a la sala yo no la voy a invitar a ningún lado a tal hora y este luego soy la llevo como una hora más después y a veces ni acabo de arreglarme aquí en mi casa y me tardo mucho arreglándome es muy bonita no se porque te tardas tanto si fueras fea te lo admitiría pero eres muy bonita gracias tu porque me quieres por eso no eres bonita si pero este si me tardo como dos horas en maquillarme y aparte soy fatal para llegar a las citas puntual yo tambien la pregunta numero 7 dice que se siente ah esa no no esa no si yo quiero hacer esa yo yo ok pues la pregunta numero 7 dice que se siente ser amiga de una bloguera o youtuber? primero que nada se siente muy bonito porque es muy facil para todos nosotros estar detras de una pantalla y criticar a la otra persona pero a veces no nos damos cuenta el valor que se requiere el tiempo que se invierte y la persona se pone en una situación muy vulnerable y eso te critica la gente piensa que lo puede hacer mejor que tu piensa que quizas no lo estas haciendo bien pero al final del dia yo pienso que se siente bonito se siente padre porque lo estas haciendo y lo estas haciendo bien con errores y como lo que sea pero como tu dices no te quedaste con las ganas eso tiene un gran merito yo se que vas a ser mejor y muchas cosas buenas van a pasar se siente muy bonito gracias espero que si yo pienso que nadie nadie nace sabiendo las cosas y creo que de primero si como que te da pena mostrarte en la como en la pantalla y no saben veces veces que repites lo mismo porque te trabas o no este como no estas impuesta a hacer esto ahora que hago esto este comprendo a las youtubers por eso cuando cada vez que veo un comentario como malo me da como me da como tristeza ver porque la gente es muy cruel muy cruel por estar al lado de una pantalla porque como ella dice este ustedes solamente ven lo que nosotros grabamos pasamos horas editando a veces este te duermes super tarde editando y tratando de que el video quede bien y viene una persona y te deja un comentario negativo y cuando te dejas lees ese comentario como que te da el bajón y yo que ya hago videos no los hago perfectos espero mejorar día a día con el paso del tiempo pero si se siente bien feo ver que a otras personas les dejan comentarios negativos y digo tanto tiempo que se invierte en grabar en editar y todo y hacer el mejor esfuerzo para que ustedes tengan un video que les guste y llegue una persona y la pregunta numero 8 dice la otra que quiere llegar a ser como que es lo que queremos llegar a ser una de mis metas que para mi siempre he querido como tener una tienda yo como ella les dijo me encanta la ropa me encantan los accesorios los zapatos colgan dijo me cuelgo hasta el molcajete pero pero te lo sabes colgar pero este siempre he querido hacerlo y es como una inquietud que quiero hacer eso algún día quizás tenga una tienda ya que quizás no tenga que trabajar y pueda cuidarla ok y yo creo que de poder llegar a ser creo que quisiera llegar a ser como no llegar a ser tu make up artist ojalá ojalá porque si me gusta mucho y como les digo yo no soy no soy profesional y si me gustaría como ir a la escuela y tomar mas cursos y tener mi certificado mi certificado de maquillaje eso seria padre si la siguiente pregunta dice comida favorita de la una a la otra osea cual es nuestra comida tu comida favorita todo todo lo que tenga que ver con fritangas sopes ella cocina muy bien toda su comida es muy rica no se esa seria tu comida favorita todo lo que tenga que ver con como con la comida mexicana tacos tostadas de todo no no tengo yo lo que quiero es quitarme el hambre y no me importa lo que lo que este lo que tenga que comer y tu comida favorita mi comida favorita a ver de que tengo cara que me gusta la comida si tienes cara de que te gusta yo pienso que te gusta toda la comida mexicana también al igual que a mi pero creo que te gusta tu comida favorita es la pizza 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 me encanta la pizza también a mi todo lo que tenga pan también a mi me encanta el pan de veras el pan si es cierto el pan si a las dos nos encanta el pan y eso es algo super importante para nosotros el pan a mi me encanta el pan a mi también casi no no me gusta tener pan en la casa porque si tengo pan en la casa te comi 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 yo como un pan diario en la mañana con café todos los días como religión no cambian la pregunta y cambian la otra ajá con la siguiente pregunta una vez se la vamos a pasar porque no la serie favorita serie favorita de televisión a ti te gusta el señor de los cielos no 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 sé casi no veo televisión no casi lo que más me gusta es ver youtube cuando tengo así tiempo libre es lo que veo youtube yo no veo televisión pero una de mis series favoritas ahorita te gusta la de juan gabriel sí sí la estoy disfrutando mucho esa esa te gusta qué nos gusta hacer en nuestro tiempo libre shopping le encanta el shopping no me descubras shopping sí sí shopping sí ir a compras o qué más te gusta salir también sí salir a conciertos sí pero casi casi mucho no pero si shopping es su vicio sí y el tuyo y el mío también sí también pero qué más haces oh ella en sus tiempos libres es coach le gusta entrenar le gusta el fútbol ella tiene un equipo creo que ya lo tienes como a tu cargo todavía no yo no lo tengo en mi cargo pero sí hacía coach por dos años por cuatro temporadas y sí me gusta me gusta el fútbol un poquito de fútbol no mucho pero eso es lo que hacía en mi tiempo libre y ahorita solo tengo un niño de 12 años y ahorita a él lo acompaño siempre a sus juegos pero a ella es lo que le gusta le gusta el fútbol entrenar como a los niños la siguiente pregunta dice un lugar ideal del mundo que nos gustaría conocer juntas todos yo creo que sí pero en especial París sí ella es la que me anda la que me anda sonsacando que vamos vamos allá algún día no perdamos la esperanza de poder ir algún día a París juntas o cualquier otro lado las comadre aventuras la verdad que a cualquier siento yo que a cualquier lado que vamos donde vayamos a donde vayamos siempre nos la pasamos bien sí la siguiente pregunta dice famoso favorito ay no sé mi famoso favorito o el tuyo tú vas a decir el mío el tuyo no sé no sé quién es tu famoso favorito el tuyo a ver el tuyo quién será famoso favorito no cantante no sé tu famoso favorito ay es el que se murió no el de Paul Walker me gustaba mucho ajá el de Robin Furious ese es el famoso favorito de ella y el mío pues no sé nunca me has dicho cuál es tu famoso favorito cuál es William Levy en serio es feito pues mucha gente dice que está feito en serio sí nunca lo hubiera no no William Levy me gusta se me hace no está tan guapo que digamos oh my god está bien guapo en lo personal a mí no me gusta William Levy pero a mí sí me gusta no sé tiene algo como que lo hace ser como muy sexy me gusta me gustan los huevitos y bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que se hayan divertido un ratito con nosotras con este tag la verdad yo me divertí mucho fue muy divertido sí y nos hicieron como recordar cosas que ya hemos vivido antes recuerdos bonitos que tenemos las invito a que no se vayan de este canal sin antes suscribirse para que sean parte de esta familia que día a día crece poquito más también les recuerdo que tengo redes sociales como son Facebook e Instagram los links directos van a estar en la cajita de información para que vayan a seguirme si quieren también los links de mi amiga de mi cómics van a estar ahí en la cajita de información para que vayan a seguirla también para que vean todos los outfits que tiene y también tiene una tienda online algo que algo como en Instagram como en Instagram que pasen a ver la ropa que tiene a ver apenas va empezando pero va a empezar con muchas ganas poco en poquito sí gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video bye